...que la Banda Municipal de Música está de regreso y queremos invitarlos a ser parte de esta increíble experiencia. Desde los 8 años en adelante, inicia el miércoles 14 de agosto, Centro Cultural, lunes 18 y 30 a 21 y 30 horas. Miércoles de 18 a 21 horas, lo mejor de todo, es totalmente gratis. No te pierdas la oportunidad de aprender y disfrutar de la música. Inscripciones en la Oficina de Deporte y Juventud de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Te esperamos. Tal cual lo dice ahí, la viso, se viene la Banda Municipal de Música, se viene el Día de las Infancias también, se viene muchísima actualidad y por eso la voy a presentar, nos acompaña hoy aquí Eliana Farías, esa es la directora del Área de Deporte de la Municipalidad de Río Primero. Eliana, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Sandra, buen día para toda la gente que nos está escuchando. Ahí está, parece escuchado bajito, a ver ahí. Buen día, Sandra. Ahí está, perfecto, perfecto, ahí está. Buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Buen día. Eli, otro mes así a todo terreno también, con muchas cosas. Para no perder la costumbre. Totalmente, totalmente, para no perder la costumbre. Bueno, nos enteramos este fin de semana de que después de tanta, tanta así, ansiedad, incertidumbre que iba a pasar y demás, con el tema de la Banda Municipal de Música, arranca y ya pronto. Exactamente, este miércoles tenemos el agrado ya después de, bueno, de mucho trabajo para coordinar, para ver todo el tema de los instrumentos. Tenemos la linda noticia que arranca este miércoles a partir de las 18 horas en el Centro Cultural, ¿sí? Es a partir de los 8 años en adelante. Así que, Sandra, si querés sumarte. Bien, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso, por ejemplo, para sumarme? ¿Tengo que saber tocar un instrumento? Si yo participé antes, bueno, ¿cómo tengo que hacer? ¿Cómo es? Lo único que hace falta es ganas de aprender, ¿sí? Por más que no tenga experiencia con ningún instrumento, están los profes ahí que te enseñan desde cero todo lo que es los distintos instrumentos de viento, ¿sí? Vamos a comenzar con esa rama. Y, bueno, es ganas de aprender. Ahí se van a prestar los instrumentos. Nosotros contamos con los instrumentos, así que no hay excusas. Solamente se tienen que llegar el miércoles ya a partir de las 18 horas ahí en el Centro Cultural. ¿Y hay algún límite de edad? No, no. No, o sea que... Por eso estás invitada, Sandra, si querés. No sé cómo es lo tuyo con la música. Yo... A mí me gusta, pero soy medio un salame. Yo lo único que aprendí a tocar era la flauta en la primaria y no me iba también, ¿no? Pero bueno. A mí me gusta. Bueno, o sea, arrancamos con instrumentos de viento. ¿Hay un cupo, por ejemplo, para cuántas personas? Por el momento es sin límites. Sin límites, bien. Solamente hay que llegarse ahí al Centro Cultural el día miércoles o inscribirse al número de teléfono ahí del profe, donde ellos los van a guiar, asesorar. Y bueno, ya a partir de ahí, si hay una gran convocatoria, se puede llegar a abrir un día más para que nadie se quede afuera. Bien. ¿Con el tema de los instrumentos, Eli? Sí, nosotros contamos con instrumentos, así que no sería un inconveniente. La idea es que se lleguen, los instrumentos también se van a prestar para poder practicar en la casa, entendiendo que esto no es un trabajo de dos meses por semana, sino que lleva una disciplina para aprenderlo, ¿no? Si no, esperar hasta la próxima clase, por lo menos yo me olvido. ¿Y cómo andamos también con la respiración? Exactamente. El tema es la práctica, ¿no? No es algo fácil, ¿no? Así que bueno, la idea es esa. Nosotros contamos con los instrumentos, se van a prestar para que puedan desarrollarlo de la mejor manera. Bien, qué bueno esto. Entonces vamos a recordar que este miércoles va a iniciar la Banda Municipal de Música directamente a partir de las 18 horas, va a ser en el Centro Cultural. Exactamente. Y recordar que es totalmente gratis, ¿sí? Así que invitar, invitar a toda la gente que se llegue, que vea, que consulte, que se saque las dudas, ¿sí? Y no tenga excusas para poder arrancar. Bien, ¿y los días que se va a dictar va a ser lunes y miércoles? Lunes y miércoles. Los lunes a partir de las 18 y 30 a 21 y 30, y los miércoles a partir de las 18 horas a 21 horas, ¿sí? Siempre ahí en el Centro Cultural, ahí los esperamos esos días. Bien, ¿los profes que van a estar dictando, son de acá de Río? No, los profes son de Villa del Rosario, Andrés, él es encargado del área de la Banda Municipal de Luque, ¿sí? Y también de Río Segundo. Ah, mira. Así que, digamos, tiene la experiencia de haber manejado, va, de manejar actualmente, así que encaró este proyecto con mucho entusiasmo. Mirá, qué bueno, ¿eh? Qué bueno realmente. Exactamente. Porque aparecen los números de teléfono de ellos. Exactamente. Directamente se comunican para mayor detalle a esos números de teléfono y se sacan dudas por cuestiones de horarios, de lo que tienen que llevar o cualquier consulta. Y si, por ejemplo, ya hay gente que tiene, por ejemplo, cuenta con un instrumento de viento y ya tiene experiencia, ¿también se puede sumar? Totalmente. Totalmente está invitado. Todo suma. Todo suma, ¿sí? Todo suma, así que siempre hay algo nuevo para aprender o para colaborar, así que es invitarlo. Bien, bien, perfecto. Entonces, ya saben, este miércoles comienza ya la Banda Municipal de Música. Las clases se van a dictar lunes y miércoles, va a ser en el Centro Cultural. Este miércoles se acercan para todo lo que es info, consultas y demás. Es a partir de los ocho años en adelante para varones, para mujeres, para los que se quieran sumar. Y es algo muy bueno. ¿Qué te iba a preguntar, Eli? Y relacionado hacia la Banda de Música, en el caso que se había dictado anteriormente, ¿no? En la otra gestión, el tema de las bastoneras. Sí. ¿Hay chance de que, por ejemplo, se pueda incorporar o que se pueda sumar? Estamos trabajando en eso, así que por el momento no tenemos, ¿sí? Pero no es que cerramos las puertas, sino que estamos viendo si podemos sumarlo cuanto antes. Bien, qué bueno. Para cuando salga todo completo, ¿no? Exactamente, exactamente. Qué lindo que sería. La idea, bueno, era esta primera meta de volver con la banda. Bueno, la idea era arrancar los primeros días de agosto, pero entre vacaciones, de invierno, se fue postergando un poquito. Pero bueno, ya damos comienzo a esto y sí, ya más adelante, ojalá que podamos también arrancar con el tema de las bastoneras. Qué bueno, qué bueno realmente. Exactamente. Bien, Eli, lo que se viene también es el Día de las Infancias. Exactamente. Estamos en el mes de agosto, el mes del niño. Así que, bueno, con mucha alegría queremos anunciar que el domingo 25 de ahora de agosto en el Playón Polideportivo. El otro. Claro. El otro, el que viene, bien. En oeste, el próximo, el domingo 25, están los festejos por el Día de las Infancias, acá en el Playón Polideportivo, a partir de las 13 y 30 horas, ¿sí? Así que invitamos, es totalmente gratis, va a haber distintos espectáculos, sorteos, chocolate también. Así que, bueno, es una linda jornada para compartir. Ojalá que el clima, el día nos acompañe para poder disfrutarlo de la mejor manera. ¿Es entrada libre y gratuita? Exactamente, entrada libre y gratuita para toda la familia. Va a ser tempranito, desde las 13 y 30. Exactamente. Así que almorzar temprano ese día. Se almuerza prácticamente ahí en el predio. Así es. Es así. Claro, llevas la canastita, tipo picnic. Exacto. Ya el primer show sube Jerez Fijo, ¿sí? A partir de las 14 horas. Ah, bien, eso temprano. Así que va a ser temprano. Bueno, después contamos con dos espectáculos más. Tenemos el payaso de voz, ¿sí? Es una obra ahí. Y cerramos con un show de circo, ¿sí? Para toda la familia. Mirá qué linda. La romancia. Y además va a haber sorteos, va a haber regalos. Sí, sorteamos bicicletas, también tablet, auriculares. Así que va a haber muchos, muchos premios. Y tienen que llevar la tacita. Se pueden llevar la tacita, sí, para no perderse el chocolate caliente. Qué lindo, qué bueno. Así que llevar la tacita, eso es. Ahí, a no olvidarse la tacita para que después ahí puedan disfrutar de un rico chocolate. Qué linda la chocolatada. Eso, eso. Qué rico. Para invierno es hermoso. Aparte, infaltable para un festejo como eso. Es como una marca registrada. Como decir, uno va a los recuerdos y decís el chocolate. Sí, sí. Y podemos tirar el guiño así del tema de, qué sé yo, algunas panaderías, algo. Esas planchas de bizcochuelos. Claro. La idea es que el chocolate no salga solo. Claro. Sí. Bueno, entonces podemos tirar la idea. Algunas panaderías. Hay mucha gente que hace mucho, mucho bizcochuelos, muchas tortitas y demás. Bueno, para que también pueda sumarse y colaborar de manera solidaria en el festejo este del Día del Niño. Acompañando, ¿no es cierto? Con todos los pequeños. ¿Y lo no tan pequeño también puede llevar la taza? Totalmente. Para todas las familias. Para todo. Muy bien. Así que ya saben, va a ser el 26. 25. 25, perdón. Domingo 25 de agosto en el Polideportivo. ¿Qué pasa en caso de mal tiempo? Ojalá que no. Pero bueno, ya ahí lo vamos a postergar para otra fecha. Ahí está medio complicado porque es un evento grande. Sí. Trasladarlo en alguno a otro lado y que se aproveche, ¿no? Porque la idea de esto es que toda la gente pueda disfrutar y aprovechar semejante, digamos, festejo. Bien, bien. Eso para tenerlo en cuenta. Pero ojalá que eso no pase, ¿no? No, que esperemos que acompañe bien el tiempo. Lindo. Agradable. Que esté ahí soleado como para que se pueda disfrutar y los chicos también lo puedan aprovechar. Exactamente. Eli, otra de las cuestiones también que después de las vacaciones de julio se pusieron en marcha nuevamente lo que es las rondas de los sukijuegos. El fin de semana estuvieron delegaciones acá de Río Primero participando en la fecha de ajedrez. Exacto. Se realizó en la localidad de Villa Santa Rosa. Nosotros representando Río Primero viajaron siete niños, ¿sí? Con resultados muy buenos y eso va sumando también a la Copa Anual. Así que también hubo una gran concurrencia, al igual que acá en el pueblo, que nosotros, a la ciudad, perdón. Ya somos ciudades. Es la falta de costumbre. Nosotros tuvimos ciento cuarenta inscriptos participantes. Santa Rosa también estuvo ahí alrededor de los ciento treinta. Así que con mucha alegría que estamos aportando a esta disciplina en toda la zona, ¿no? Está bueno. Está muy bueno. Y se viene ahora a fin de mes, en la otra fecha del suki, es el maratón en La Puerta. Exacto. Así que estamos invitando también a la localidad de La Puerta. Va a haber distintos kilómetros para correr. Es totalmente para todas las edades, ¿sí? Sin límite de edad. Solamente hay que ir y participar. Bien. Y hablando como próximamente acá en la localidad, acá en la ciudad de Río Primero, va a ser el siete de septiembre la fecha que le toca al fútbol infantil. Fútbol infantil, sí. O sea, recibimos a todas las localidades. Exactamente. Va a ser la primera fecha de esta disciplina, porque sí se estuvo desarrollando el fútbol femenino. Así que, bueno, vamos a hacerse de ese fin de semana acá, recibiendo todas las localidades de los suki. ¿Y cómo están los pequeños del fútbol infantil? Emocionados. Era ansioso. Ansioso, emocionado. No ven la hora de poder jugar, ¿no? Que es lo que a ellos les gusta. Qué bueno, qué bueno. Así que, ¿y dónde se va a disputar? Bueno, eso depende mucho de las canchas de los dos clubes, ¿no? No, quien no juegue de local en esa fecha. Puede llegar a ceder o prestar. Exactamente, sí. Por una cuestión de instalaciones, ¿no? De espacio para marcar dos canchas. Claro. Nosotros en el playón solamente podemos marcar una sola. Así que, bueno, viendo eso, la concurrencia, y vamos a trabajar ahí en conjunto con los clubes. Qué bueno, qué bueno. Así que, bueno. Va a ser el 7 de septiembre. Ahí se va a recibir muchísima gente. Sí, siempre lleva mucha gente, toda la familia que va a ver. Así que también invitamos acá que acompañen. Acompáñen a los chicos que el nene quiere ver a la familia que mira. Claro. Y sí, y sí, por supuesto, alentando ahí. Exacto. Al equipo municipal, además. Y, bueno, en recibir a todas las familias que vengan de otras localidades. Y septiembre también arranca con gorrito de festejo, de cumpleaños, de todo. De tirar la casa por la ventana. Sí, sí. No vamos a adelantar nada, no vamos a hablar nada ahora. Pero sí para recordar esto. Entonces, para pasar el limpio, el miércoles arranca la banda municipal de música. Exactamente, en el Centro Cultural, a partir de los 8 años en adelante, y a las 18 y 30 horas. Bien. Perdón, 18. 18 horas, los lunes a las 18. Exactamente. Bien. Después, el 25 se viene al festejo del Día de las Infancias. Bien tempranito, 13.30, agarrás la canasta, la mochila, la reposera. El mate y te llegas ahí al predio polideportivo. Sí. Ropa bien cómoda para que puedan aprovechar, disfrutar, si hay que sentar cola al piso, y demás para disfrutarlo. Con sorteos, con shows, juegos, de todo. Y la tacita. La tacita de chocolate. Sí, la tacita para la gran chocolatada. Y bueno, y después las fechas estas con los suki juegos. En las escuelas deportivas, ¿cómo han estado en estos tiempitos con las diferentes, bueno, visitando y participando de certámenes? Sí, volvieron a retomar después de las vacaciones de separate, así que ya volvieron a comenzar también con los torneos. Este fin de semana estuve viajando sub-18 de volei a la localidad de Arroyito, ¿sí? Con muy buenos resultados. Eso se va sumando, así que todavía no está a la tabla. Y el día viernes pasado viajó la escuela de Humboldt, la primera femenina y masculina, a la localidad de Villa del Rosario para jugar amistoso. Así que estamos moviditos. Fin de semana anterior se realizó la fecha de los suki juegos del fútbol femenino, ¿sí? Donde nosotros viajamos obteniendo muy buenos resultados. Pero, por sobre todo, linda experiencia para las niñas. Nosotros viajamos con categoría sub-12. Así que, bueno, eso es lo que importa más allá de los resultados, que puedan participar y compartir una linda experiencia. Bien. Aparte, lo bueno esto que también de cómo vienen acompañando a las diferentes disciplinas deportivas y que eso también habla de la respuesta por parte de quienes forman parte no solamente de las escuelas aquí dentro del área municipal, sino también en las diferentes clubes que tenemos en la localidad, como es el caso que tenemos representantes que fueron convocados, ¿no? Fueron preseleccionados. Y después, gracias al esfuerzo, Gisela ha quedado seleccionada. Va a estar formando parte, te hablo de Gisela, Gisela Bota, que ha quedado parte ya de la Selección Nacional Femenina de Básquet. Es un gran orgullo, ¿no? ¡Qué bueno! Después de tanto tiempo, de lucha, Gisela ahí peleando, ha logrado algo, un sueño que por ahí parece inalcanzable. Estar representando a la selección mayor de la selección argentina es un gran logro y como río primerense nos llena de orgullo, ¿no? De decir, es de Río Primero. Sí, no, es algo tremendo, algo muy bueno. Y es también algo que moviliza y que impulsa también, creo, a los otros deportistas que tenemos acá en la localidad. Es decir, bueno, se puede, se puede llegar. Se puede llegar con trabajo, sacrificios, entrega y nunca hay que dejar de soñar, ¿no? Exactamente. Que se puede alcanzar. Se puede alcanzar y tenemos estos dos casos, que estuvo Pedro. Pedro, sí, sí, sí. En fútbol hace muy poquito, ahora Gisela con la confirmación que va a estar representando en la máxima categoría. Es una locura, una locura linda. Y la verdad es como río primerense, no, no, enorgullece. Además es un deporte, convengamos que hace poco se empezó a abrir las puertas para también lo que es, digamos así, las mujeres, lo femenino en el básquet. Y vemos como a diario cada vez más también más chicas, más jóvenes, más mujeres se van sumando a diferentes disciplinas deportivas, ¿no? Que es algo muy bueno. Sí, la verdad que hace muy poquito se hizo profesional lo que es el básquet femenino, que eso ha sido de gran impulso, ¿no? Y qué más que esto es ejemplo para que más chicas se quieran sumar a participar de cada deporte. Entonces, ahora, más con esto también de los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. Es un envión para la práctica de deporte que es algo tan sano que nos permite vivir distintas experiencias. Así es, así es. Eli, te agradecemos la visita, toda la info que nos has contado, que nos has compartido. La vamos a seguir difundiendo para que la gente se sume y que pueda aprovechar en las diferentes disciplinas de las escuelas deportivas, como también de los talleres culturales que están en marcha y de estas diferentes propuestas que hemos anunciado ahora. Así que, y para el festejo del Día de las Infancias también, por supuesto. Por supuesto. Bueno, Sandro, muchísimas gracias por invitarme, por compartir. Los esperamos este miércoles, ya con el arranque de la banda. Y anotarlo en el calendario el domingo 25 para el festejo del Día de las Infancias. Muy bien, muy bien. Nos estuvo acompañando la directora del Área de Deporte en la Municipalidad de Río Primero, Eliana Farías.